Como parte del mes de la investigación, el Vicerrectorado de Investigación, a través del Fondo Editorial de la PUC, te brinda algunos consejos. Un eBook es un libro en formato digital que se puede leer en cualquier dispositivo. Uno de sus formatos más conocidos es el ePAP. Para leer un ePAP, lo primero que debes hacer es identificar tu dispositivo de lectura. Si eres usuario de OS o iOS, busca en tu dispositivo la aplicación iBooks. Si eres usuario de Android, descarga cualquiera de las siguientes aplicaciones. Aldico, Google Play Books, GitDent o Bluefire Reader. Y si eres usuario de Windows, descarga la aplicación Azardi. Ahora, si deseas comprar un eBook, puedes hacerlo en la tienda online del Fondo Editorial de la PUC o en la tienda virtual de tu preferencia. Cuando compres un eBook, podrás acceder a él inmediatamente desde la misma tienda online o a través de un enlace de descarga que se envía a tu correo electrónico. Recuerda, para abrir este enlace, debes tener instalados los aplicativos de lectura antes mencionados. Un eBook no es un PDF. En un eBook, puedes cambiar el tipo y tamaño de letra y el color del fondo de la pantalla. Además, puedes resaltar el contenido que te interesa, realizar búsquedas en el diccionario y o internet, hacer notas y compartir los pasajes más importantes del libro en tus redes sociales y también por correo electrónico. Lo más importante es que tendrás una biblioteca que podrás llevar contigo a todas partes. Mes de la Investigación. Somos PUC. Somos Investigación.